Continuamos con más de nuestros invitados, es la una con 22 de este 31 de agosto y recibimos, vamos a empezar por las chicas, Yasmín Tapia, Alejandra Lizárraga y el productor de Informment, Iván Hernández, quienes ya el próximo 3 de septiembre, es viernes, sábado? Sábado. Ah, es cierto, es el sábado. El sábado. Sábado 3 de septiembre. Oye, pedimos ahí el día, pero es para poder asistir. El Teatro del Estado se vestirá de gala con Fantastic, esta gala a fin de cuentas donde se van a recordar, se van a interpretar temas de ciertas películas, muy características. Platíquenos chicas, cómo ha sido ese trabajo que se ha estado realizando en lo que es preproducción para presentar este sábado, varias de las canciones más emblemáticas de Disney. Más emblemáticas, yo creo que, pues ha sido un trabajo de ensamble, pues más que nada como adaptarnos de uno al otro, pues trabajar como equipo, y pues ha sido, más que nada estas dos semanas, cardíaco, por el hecho de que tenemos que estar todos los días, puntuales. ¿A qué hora estaban haciendo los ensayos? ¿O estaban haciendo los ensayos? Estamos haciendo los ensayos ahorita a las 9 de la noche, por horario, porque salen de la escuela, del trabajo, etc. Y pues nos quedamos hasta que acabe, hasta que acabamos todo el repertorio, pues no nos vamos hasta que... Más o menos, ¿cuánto será el tiempo que se está estimando para esta presentación de Fantastic? Es estimado un tiempo de aproximadamente una hora, 40 minutos, a lo más, yo creo que dos horas. Estamos hablando más o menos de qué canciones que se van a estar interpretando esta noche. ¿Qué nos pueden mencionar? Ah, pues aquellas que son muy emblemáticas de Disney, podrían ser algunas como del Rey León, de Frozen, de Toy Story, y muchas más que vamos a estar incluyendo. Que nos estabas platicando ahorita fuera del aire, tú interpretas, por ejemplo, a Jessie la Vaquerita, de Toy Story, ¿qué otros personajes? A Úrsula, de la Sirenita. A Úrsula, de la Sirenita, a Aurora, de la Bella Durmiente, y a Anna, de Frozen. Cabe hacer mención que esta tarde, Iván, no vamos a ver a las chavas, si jalamos un poquito el micrófono, no vamos a ver a las chavas vestidas de Elsa, ni vestidas de Anna, ni vestidas de Aurora, simplemente ellas van a cantar esas canciones que nosotros recordamos o tarareamos al momento de estar viendo la película. O sea, no son unas botargas moviéndose. Sí, de hecho, fíjate que nos han preguntado muchísimo eso, ¿no? De que van a estar las princesas en botargas. ¿Y nos podemos tomar una foto? Ajá, exactamente. Entonces, aquí lo padre es que va a haber una interacción de personas caracterizadas, por ejemplo, en este caso, Elsa, Anna, etc., junto con la interpretación que ellas van a estar haciendo. O sea, digamos, ellas van a dar voz a alguien más que va a estar... Exactamente, exactamente. Únicamente va a ser en el caso de las princesas, ¿no? Que son como que las más esperadas cuando los niños, ¿no? Entonces, y la otra parte de... en cuestión de producción, pues van a haber proyecciones en toda la boca del escenario. Vamos a jugar muchísimo con la iluminación, con varios efectos también referentes a cada tipo de película, ¿no? Entonces, pues eso es lo padre. Estamos hablando también de que se va a conjugar más voces que van a ser muchos los talentos. ¿Estamos hablando, por ejemplo, de voces y coreografía también en la misma presentación? Fíjate que son 12 voces las que están trabajando... bueno, las que trabajaron en este proyecto. Y hay más interacción entre el escenario. No es tanto coreografías, ¿no? Entonces, aquí lo padre es que, pues la gente se va a estar ahora sí entreteniendo tanto con las voces, que son muy, muy padres, y pues con lo que van a estar viendo con las proyecciones, ¿no? Entonces, en sí no hay coreografías, no hay bailes. Digo que tenemos a dos de las voces, pero faltan otros 10 talentos... Sí, exactamente. ...que van a estar precisamente... Sí, de hecho... ¿Cantando en vivo? Totalmente en vivo. Todo es totalmente en vivo y, de hecho, tenemos a tres personas que van a estar... Se van a integrar al concierto, pues como invitados, ¿no? Aparte del elenco de ellos. ¿Cuánto tiempo llevó preparar este proyecto, Iván? Iniciamos en marzo. En marzo iniciamos. Se hizo un casting. Sí, exactamente. Se realizó un casting en marzo, que, de hecho, ellos salieron de ese casting. Y la verdad es que muy, muy contentos, muy, muy contentos con todo el trabajo que se ha estado realizando. Y que, la verdad, te va a dar muchísimo la pena. Para las personas que nos estén escuchando, nos estén viendo a través de las redes sociales, ¿ustedes ya habían participado anteriormente en proyectos? ¿Esta es la primera vez? ¿Cómo se sintieron en ese casting? Para mí es la primera vez. Ok. Y sí ha sido una cuestión de aprender mucho, de mucho compromiso. Y es una experiencia muy, ha sido una experiencia muy bonita. Muy bonita y de mucho trabajo. Es única presión. Me imagino que es porque hay una amistad también de ahí. Sí, sí, o sea, ya todos ahorita nos amamos, ya somos familia. O sea, carrilla, más no poder. Es completo todo. Será una presentación a las seis de la tarde. Única, o sea, es la única presentación hasta el momento. Sí. Y posiblemente, la vez pasada, platicamos posiblemente en diciembre. Estamos hablando de nueva cuenta aquí, Iván, de este proyecto. Sí, en diciembre, pues ya está como que ahí ya tentativo. Y obviamente, la idea es poder renovar el proyecto. Que no sea totalmente igual, sino que adaptarlo tanto a las fechas, adaptarlo con otro tipo de canciones. ¿Navideñas? Navideñas, efectivamente. Que inclusive está la película, ahí esta película que todas las navidades nos las ponen en todos los canales de Disney. El fantasma de la navidad, una cosa así. Con Mickey Mouse. Ajá. Hay canciones ahí, ¿no? Sí, hay canciones. Por ejemplo, también está la película de El extraño mundo de Jack, que también tiene la temática tanto Halloween como navideña. Y pues también, ¿no? O sea, la típica, ahorita Frozen, que es totalmente de temporada. Entonces, pues sí, estamos ahí ya trabajando con eso. Es un evento importante porque va a juntar a tres generaciones. Desde el abuelo, que en su tiempo, allá en aquellos años, era el papá que nos llevaba a nosotros como niños a ver este tipo de películas. Y a nosotros, que ya somos papás, a esta generación ochentera, pues para que las nuevas generaciones, pues también aprecien lo que nosotros en su momento disfrutábamos. Porque no son únicamente películas que han salido recientemente en cartelero. O sea, Blanca Nieves fue de las primeras. De los años de mi abuelo. Bueno, aquí lo padre es que queremos trabajar con, bueno, mostrar más que nada, ¿no? Mostrar desde lo primero hasta lo actual que es Frozen en enredados. ¿Todavía hay boletos a la venta, Iván? Todavía hay boletos. La verdad que ya estamos saliendo muy buenas respuestas. Estamos muy contentos por eso. Y aún hay boletos en Bitmarket. Hay que aclarar, ¿no? Que únicamente están en cuatro sucursales. Que es Monte Carlo, Justo Sierra, Río Nuevo y Anáhuac. Ok. Y con nuestros patrocinadores, que ahí es donde nos abrían las puertas para trabajar. Que es en Musas, Educación Artística. Y pues el día del evento, en taquilla también van a haber boletos. Seis de la tarde, el 3 de septiembre, en Teatro del Estado. Así es. ¿Podemos adelantar poquito aquí con las niñas? Claro que sí. Muy poquito. ¿Hay nervios? Una canción completa, ¿eh? ¿Hay nervios? No. Ok. Vamos a poner los micrófonos para acá. Pero qué. Que nos va a tocar. ¿Algún tema que van a interpretar allá o algo? Ok. Este, pues yo voy a... Yo voy a Hasbind también. Voy a interpretar la canción de Libre Soy, de Elsa. Ok. La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir. En la soledad un reino y la reina vive en mí. El viento ruge, hay tormenta en mi interior, una tempestad que de mí salió. No, no hay huellas que seguir. Lo que hay en ti, no dejes ver. Buena chica, tú siempre debes ser. No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió. Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya, gran tormenta habrá El frío es parte también de mí De este lado Alejandra, ¿qué más vas a interpretar? Bueno, una de las que más me gusta de todo este repertorio Yo creo que es la de Jessy la Vaquerita, Cuando alguien me amaba Así que esa va a ser una de las que voy a estar interpretando Cuando alguien me amaba Me sentía tan feliz Los momentos que pasamos Los recuerdo bien Siempre en su pesar Yo sus lágrimas sequé Su alegría compartí también Cuando me amó Canciones que rápidamente en cuanto las escuchas dices Es de esta película ¿No? Estaba yo haciendo eso allá en el 90 Muy bien, perfecto Pues entonces no se lo pierdan Muchísimo éxito, muchas felicidades Qué bonito que andan, niños Venta de boletos todavía Para que asistan Porque es todo general ¿Es cierto? Así es, es precio Están a 120 pesos cada entrada Y es totalmente general Entonces hay que llegar puntuales Exactamente Para tomar sus mejores lugares Y lleve a los niños Papás y abuelitos Para toda la familia Es un evento para toda la familia La verdad que lo van a disfrutar muchísimo La verdad Pues ahí está la invitación Muchas gracias, Iván Gracias a ustedes A Jazmín Tapia Alejandra Lizárraga Por estar aquí con nosotros Vamos a ir a un corte Yes Canción y corte Sí, muy bien Continuamos con la comidilla Gracias a ustedes